Hola, mi nombre es Sonia Díaz y soy estudiante de la carrera de Kinesiología. Soy Manisol Segovia, estudiante de Ciencias Biológicas. Mi nombre es Karen Romero, soy estudiante de Comunicación Social. Hola a todos, mi nombre es Valentín Pidú, soy estudiante de Abogacía de la Facultad de Derecho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Juárez, soy estudiante de Nutrición. Hola, mi nombre es Michelle, soy estudiante de Geología. Hola, mi nombre es Marina y soy estudiante de Comunicación Social. Mi nombre es Agustina Riveta, soy estudiante de Licenciatura en Nutrición. Somos semillas que se enferman al olvidar, cautivadas por sus inquietantes historias creadas por el vértigo a la nada. Bueno, los chicos lo que van a hacer ahora es armar el sustrato, que es esta mezcla. En este caso lo que vamos a hacer es mezclar un poco de tierra negra. Entonces, ¿cómo? La idea siempre es dos partes de tierra negra, una parte de compost y una parte de arena. Perfecto. Hola, hola, amiguitos, amiguitas. Mi nombre es Virginia y soy parte del programa de Salud Integral. Y hoy queremos invitarlos a que armen sus propias herramientas en sus casas con el material que tengan para cuidar sus plantitas. Háganlos en sus casas, háganlos con el material que tengan, reciclen todo lo que tengan para reciclar. Hola amigos y amigas, soy Filomena la abeja y hoy les voy a contar una historia. Esta es la historia de la planta de tomate. Y así fue que la planta de tomate hizo nuevos amigos que junto con la planta de albahaca y toda la vida que lo rodeaba formaban un bello huerto familiar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Noti Huerta, donde aprenderemos a producir nuestros propios alimentos, siendo amigables con el medio ambiente. Hola Piten, hola Karen, hola a todos y todas. Acá estoy en la huerta con el árbol de palta que se adaptó a su nueva casa y sus plantas comenzaron a crecer. Además podemos ver todas las otras plantas y árboles que acompañan a la palta. También fueron trasplantados, por ejemplo el señor limonero y el señor banano. Y juntos están creciendo para formar un pequeño bosque. Recuerden, es muy importante que los árboles existan, ya que nos dan oxígeno, una joya muy valiosa que permite que podamos respirar. Y bueno, hasta acá llegamos hoy con Noti Huertas. Y recuerden, porque de la tierra siempre llegan... Buenas noticias. Muchas gracias. Adiós. El cuento te encantaba de tomate y te le cayeron tomate y las tu amigas la gastaron. Y no sabían que te la comieron y no sabían que había temiguitas que dejaron una temiguita y que hicieron plantitas de tomate. El cuento se trataba de una semillita de tomate, después salió el sol, la lluvia, como después se hizo una hada madrina, como la plantita que me dio usted, que crece. Crece y después apareció un... se le caían las hojitas y después salieron un bichito, como que parecen hormiguitas. Y después le volvió a crecer unas hojitas. La albahaca cortó un lobito y no cortó la tomita, no la cortó. Aquí tengo mis balas. Aquí tengo mis rastillos. Aquí tengo mis rastillos. Aquí tengo mis rastillos.